Esta mañana nos acompaña Vicky Espinosa, diputada local por el Distrito 11 acá en Hermosillo, que nos viene a platicar sobre el programa Intégrate. Buenos días, diputada. ¿Cómo está? Buenos días, Miria. Buenos días a tu auditorio. Buenos días a todo Hermosillo. Pues aquí estamos, mira. Haciendo ya esta transición de la regiduría a la diputación local. ¿Cómo estuvo esta transición en estas encomiendas? Fíjate que el viernes pasado tuvimos nuestro tercer informe de trabajo en regiduría. Quisimos cerrar bien porque creo que es muy importante estarle rindiendo cuentas de manera constante a la ciudadanía de los espacios que ellos nos confían, en este caso por la regiduría. Hicimos como síntesis de todo el trabajo que hicimos durante los tres años y aprovechamos ahí mismo para presentar un programa de trabajo que queremos traer en las colonias. Ya desde la campaña estuvimos recogiendo ahí los sentires de la gente y es algo que también es muy común en lo general. El decir, vienes, me pides el voto y ya no vuelves. Era un sentir constante. Entonces uno como es inquieta y que sabemos trabajar al modo de la 4T, pues dijimos, bueno, vamos a trabajar entonces desde las colonias. Y así fue naciendo esta idea que surge precisamente de las solicitudes que la misma ciudadanía nos hace. Entonces nace Intégrate. Ah, qué bien, que justamente es este proyecto del cual nos vienes a platicar. Entonces así es como surge, pues, Intégrate. Así surge, Intégrate surge de la misma ciudadanía. Entonces ya desde ese punto pues uno dice ya nace con estrella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una respuesta. Es una respuesta a la solicitud ciudadana. ¿Y de qué se trata Intégrate? Se trata de que podamos integrarnos la sociedad en conjunto, niños, niñas, adultos, adultos mayores, mujeres trabajadoras, hombres trabajadores, que nos podamos integrar en un trabajo de autogestión para ir solventando las necesidades, ir haciendo cambios reales en la comunidad, pero también que tengan cercanía a las diferentes niveles de gobierno, en este caso pues a la diputación, que es la que ahorita yo estoy asumiendo. De tal manera que no haya solamente una casa enlace donde hay un horario, donde a lo mejor estás y no estás, etcétera, sino que haya de principio 74 espacios, espacios, porque son 74 sesiones las que corresponden al Distrito 11, que haya 74 espacios donde al menos una vez al mes tengan una plática, un diálogo circular con la diputada del distrito. Ah, bueno, 74 espacios, ¿te refieres a lugares físicos? Sí, lugares físicos. Nosotros en el camino nos hemos encontrado vecinos, vecinas que nos dicen, ¿sabes qué, diputada? Aquí está mi patio, aquí está mi sala de la casa, aquí podemos reunirnos con nuestros vecinos, aquí podemos hacer esta plática circular e ir sacando las gestiones que se requieren, pero también irnos informando del trabajo que vas haciendo, un trabajo parlamentario que se va ejerciendo, ¿no? Entonces son espacios físicos que no son las oficinas frías, pues, de casas enlaces, sino son ahora sí casas comunitarias donde hay un enlace con la diputada y donde podemos hacer este diálogo, te digo, este diálogo circular. ¿A qué me refiero con el diálogo circular? Me refiero a que es, te escucho, me escuchas y en conjunto vamos a ver cómo podemos resolver las necesidades. ¿Y el compromiso, Vicky, sería entonces visitar estos 74 espacios? De principio son 74, queremos que sean más, pero de principio sí, el compromiso va a ser una vez al mes estar en cada uno de estos espacios. Te digo que creemos que van a ser más porque estamos hablando de principio de las 74 secciones, que fue como que el caminito que hicimos en la campaña, pues, ¿no? Pero tú sabes que eso al final del día es un tema electoral. Queremos estar en cada colonia, son más colonias. Ahorita nosotros teníamos registrados en el Distrito 11, poquito menos de 100, como 96 colonias, pero nos han surgido otras que no están registradas en el mapa y que las hemos encontrado conforme vamos caminando. Conforme van avanzando. Y hasta ahorita tenemos registradas 121 colonias. Entonces estamos hablando que de principio serían 74 espacios y luego ya nos esperaríamos a desplegar en cada colonia. De principio, ¿cuáles serían esos temas que para las personas que se han acercado contigo, que han ofrecido los patios de su casa, a lo mejor, pues, los distintos espacios, esos problemas o no sé si temas que son merecedores y a lo mejor de esta autogestión que mencionabas? Bueno, dependiendo del lugar o del área del distrito, es la necesidad. Son diferentes en cada región. Es muy diverso el distrito. Es muy diverso, sí. Por ejemplo, hay lugares donde nos dicen, ¿sabes que aquí necesitamos una jornada de salud animal? ¿Por qué? Por el tema de las garrapatas, por el tema. Pero hay otros espacios donde nos piden lo mismo, pero por otras situaciones, no por el cuidado de las mascotas, etcétera. Pero así de principio, lo que más nos están solicitando es el tema de la infraestructura, el bacheo, la rehabilitación. Entonces, estamos viendo a ver de qué manera podemos ir haciendo la gestión ya sea con SECOP y, pues, visualizando para el presupuesto del próximo año, pues, también, ¿no? Que justo les va a tocar en el Congreso hacer el análisis, ¿no?, este, y votación presupuestal, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita de inicio del ciclo de clases, lo que más nos impactó fue la necesidad de las escuelitas. Las apoyamos con la jornada de pilas, con el aseo, y se involucró mucho la sociedad, fíjate, los padres de familia. Entonces, como que ya nos fueron jalando a otras escuelitas del mismo, ahí, del mismo distrito. Entonces, a veces va a ser algo muy particular, pero otras veces va a ser algo más general. Entonces, son diferentes los temas y la intención es que podamos ahora sí que atender a todo mundo. Pues, entonces, si lo hace una sola persona, que sería la diputada, pues, no me va a alcanzar la vida. Por eso es importante que se involucre la sociedad. Y quienes nos están escuchando, porque el Distrito 11 también es muy diverso, también, pues, pueden, este, imagino, poner a disposición también, este, el patio de su casa, ¿no?, para ser otro espacio comunitario, ¿no? Este, Vicky, entonces, este es un compromiso. ¿El programa Intégrate va a seguir durante los próximos tres años de tu gestión en la diputación local, o es un proyecto de inicio? No, es un proyecto que va a ir evolucionando. Es un proyecto que arranca en estos momentos con esa visión de dar una respuesta a lo que fuimos encontrando en campaña, pero que va a tener que evolucionar. ¿Por qué? Porque también la misma sociedad vamos mejorando, vamos evolucionando, y van a ser diferentes las necesidades. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de ir dando respuesta. Pero, de principio, el programa trae un objetivo, y es promover esa, ahora sí que se llama democracia participativa, ¿no? Y eso, fíjate, que va dentro de esta línea de acción que trae el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que es la revolución de conciencias. Es decir, si la gente se informa, si la gente conoce, si la gente se involucra, va cambiando la mentalidad. Y ya no fácilmente viene cualquier político o política a quererles jugar el dedo en la boca, como se diría coloquialmente. Como se diría coloquialmente. Y el reto es grande, Vicky, porque, por un lado, el compromiso también es, en tu caso, de regresar a esos lugares a donde fuiste a pedir el voto. Pero también hay un compromiso en el Congreso del Estado de estar presentes en las reuniones de comisión, y de estar presentes también en las sesiones de plenos, de estar presentes en reuniones, porque también hay diferentes grupos, hay una diversidad importante de grupos que van al Congreso, y que piden a sus legisladores ser escuchados. Entonces, también esta otra parte, también la tendrías que cumplir. ¿Qué impresiones tienes también en esta nueva responsabilidad y lo que conlleva ser diputada? Fíjate que nosotros, de principios, ahorita en la vida del Congreso, se tiene registrado o se tiene agendado dos sesiones a la semana, una los martes y otra los jueves. Entonces, yo quiero aprovechar martes y jueves para permanecer y atender de manera personal a la gente que vaya y nos busque en el Congreso. Así que, si se acercan, estamos en el cubículo 27, ahí la diputada Vicky Espinosa, a su servicio, pueden llegar al Congreso martes y jueves, de seguro ahí me van a encontrar y ahí los voy a atender personalmente. Pero los demás días, pues, vamos a estar en las colonias. Los demás días vamos a estar en las colonias y vamos haciendo este, este, pues, vamos a ir arreglando esa agenda, porque, pues, al final del día, si la gente nos brindó la confianza, nosotros fuimos a pedir el voto, nos brindaron la confianza, pues, lo mínimo que tenemos que hacer es ser congruentes, o sea, no es nada más venir a rascarse el ombligo, como es el... Vicky, ¿qué comisión vas a presidir? Todavía no tengo cierta, pero quiero participar en la Comisión de Asuntos Municipales. Estaría participando también, espero, en la de Educación, que es, pues, mi amor. En el tema de trabajo, de salud, o sea, hay algunas comisiones, yo creo que voy a integrar alrededor de unas 10 comisiones. ¿Cuál voy a presidir de todas esas? No lo sé todavía. Ahí depende de los acuerdos. Estamos valorando. Sí, porque también, acuérdate, pues, como tú lo dijiste, son bancadas y demás, ¿no? Entonces, tenemos que dar, participar todos. Algo más que desees agregar, este, Vicky, estamos platicando con Vicky Espinosa, diputada local del Distrito 11, por acá en Hermosillo. Sí, mira, quisiera darle a la audiencia un número de teléfono que es donde estamos nosotros atendiendo de manera directa el programa Intégrate, que es el 6621-713959. Ese es el número, 6621-713959. A ese teléfono, a lo mejor no les contesto la llamada, pero sí les regreso el mensajito de WhatsApp, porque muchas veces estamos ocupados y se me es imposible contestar la llamada. Pero el mensajito de WhatsApp, con mucho gusto, ahí los vamos a estar atendiendo. Y, pues, aquí tienen a su diputada, así como estuvimos trabajando en la regiduría. Yo creo que ya mostramos cómo es que nosotros, nos gusta trabajar cercano a la gente. La verdad es que yo creo que podemos hacer mucho trabajo en conjunto y yo les pido que nos ayuden, porque al final del día esto es un trabajo de todos y todas. Muy bien, muy bien, pues ahí está entonces Vicky Espinosa, diputada local por el Distrito 11 en Hermosillo, presentándonos el programa Intégrate. Intégrate.